¿Pero será que a la macpolla le puedan agregar arriba chocolate? ¿No puedo? Sí. ¿Adentro de la malteada será que le puedas poner como una orden de papas chicas, porfis? ¿Perdad? ¿No lo puedes creer? ¿De verdad? Mala combinación. ¡Hola, babies! ¿Cómo están? Oigan, qué emoción, qué felicidad, qué bendición poder estar en un video más con ustedes. El día de hoy estoy muy, muy, muy feliz porque vamos a hacer un experimento. Es algo que vi en YouTube, vi varios videos sobre esto y se me hizo muy interesante. El día de hoy vamos a ir a McDonald's y vamos a pedir combinaciones extrañas de comida para ver qué reacción hacen los que nos van a atender, para ver qué dicen, para ver si nos pueden preparar ese pedido. Y si sí lo pueden preparar, vamos a probar esas combinaciones extrañas de cosas que venden en McDonald's. No sé si solo ir a McDonald's o ir a otros drive-thru, entonces eso va a pasar conforme al video, todavía no lo sé. Pero antes de comenzar, no olviden darle muchos likes a este video, no olviden suscribirse y no se olviden que voy a estar mandando notitas de voz a todas las personas que ahora mismo vayan a Instagram y me digan, es Karkuchi, vengo de tu último video y obviamente me tienen que seguir. Pero bueno, ya voy a dejar de bla, bla, bla y ahora sí vamos a comenzar el video. Oigan, ahí se paró la policía, creo que me vienen a detener. ¡Likes si lloraste! A grabar. Obviamente es muy importante que antes de comenzar, chicos, nos pongamos el cinturón de seguridad para mantener nuestra vida a salvo. Veinte minutos después. ¡Una moto! Posdata, no confíen en mí, si algún día los tengo que llevar a algún lugar, vengan con casco. Amigos, no sé qué vamos a pedir ahorita, veamos, veamos, veamos. No sirve lo de para pedir aquí, le invitamos a observar el menú, elegir su orden y pasar a la ventanilla a ordenar. ¿Qué pedimos, amigos? Ya sé, le podemos pedir unas papitas y que le pongan chocolate y topping de Oreo. Dos horas después. Hola, ¿cómo estás? Este, ¿te pueden cargar unas... una McNugget, porfis? ¿Cuántas? Eh, una, solo una y... Son cuatro o seis o cinco. Ah, es... no, creo que entonces estoy confinada en la McPollo. Una McPollo y una Coca-Cola con papitas. ¿Pero será que a la McPollo le pueden agregar arriba chocolate? ¿Concocollo? Sí. Topping extra de chocolate. Y también, este... a las papitas. Corfis. Y a las papitas arriba un poquito de Oreo. Corfis. Sí. Nos dijeron que un momento... Como que se le hizo raro y creo que fue a preguntar si podía hacer ese pedido. Pedí topping de Oreo y topping de chocolate arriba de las papas y el hamburguesa, entonces a ver qué tal. Y estoy un poco como nerviosa porque el niño como que se quedó así de qué onda y me hizo una cara de no tanta felicidad. No sé, como que se dio cuenta que estamos grabando tal vez. O sea, mi celular está volteado para que no se vea la pantalla. McPollo, papas, Coca-Mediana. Oigan, no me cobró McFavoritos 3. Bueno, en total todo fueron $70 pesos. Perfecto. Amigos, están preparando nuestra orden. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿Hola? En la letra de Oreo y el chocolate. En las papitas y en la reguesa. Arriba de las papitas. ¡Es raro! Corfis. Es que estoy fan del chocolate. Ahí está, amigos. Bueno, esta persona que estaba preparando nuestra orden se vio muy amable y muy buena onda. Creo que le caímos bien y creo que sí va a preparar bien nuestra orden. El primero que nos cobró fue como de que ok, pero el de ahorita fue súper amable, súper lindo. Ya estoy un poco más tranquila, ya no estoy tan nerviosa porque sí se me hizo muy buena onda. ¡Gracias! A ver, le voy a preguntar. ¿Solamente en las papas o también en la hamburguesa? En la hamburguesa igual. En Hot Topic. ¿No lo puedes creer? ¿Por qué nunca te habían pedido algo así? Nunca en la vida, jamás. ¿De verdad? Es mala combinación. ¿Es una mala combinación? ¿Crees que se fue malo? Solo el helado con las papas sí sabe un poco mejor, pero el chocolate no. O sea, ¿qué es lo más raro que te han pedido? O sea, ¿cuál es algo que digas? Esto es muy raro. Esto es lo más raro, ¿sí? Bueno, qué bueno, yo soy la primera. Espero que no te olviden. Aparte, salió a preguntarme dos veces si de verdad quería la hamburguesa y las papas con topping de chocolate y con topping de Oreo. Tengo nervios por nuestra orden. ¿Ya quedó? ¿Qué es lo más raro entonces? ¿Cómo te llamas? Iván. Muchas gracias, Iván. Es muy amable. Me caíste muy bien. Cuídate. Amigos, yo sé que el título de este video es pidiendo combinaciones extrañas en McDonald's, pero ¿qué tal si también vamos a Burger King y pedimos algo extraño? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¡Vamos a hacerlo! Oigan, les cuento un secreto que tal vez a nadie le importa, pero no me importa. Lo voy a decir aún así. Me encanta la canción de Calla Ita Bad Bunny. No puedo dejar de escucharla. Pero llamo a la amiga diciendo que ponga... ¡Mira de Calla Ita! Amigos, hashtag, qué nervios. Acabamos de llegar al drive-thru de Burger King. Entonces, vamos a ver qué tal. ¿Cómo se atienden? Buenas. Buenas tardes, bienvenida a Burger King. ¿La tomas a la persona, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Me podrías dar una malteada de fresa? ¿De fresa? ¿Algo más que desee? Este, adentro de la malteada, ¿será que le puedas poner como una orden de papas chicas, porfis? ¿Perdad? Adentro de la malteada, ¿será que le puedas poner como papas? Aunque me cobres la orden de papas chicas, porfis. ¿Quiere papas dentro de la malteada? Sí, por favor. Ok, permítame un momento. Sí. Tal vez no se puede. ¿Puedo dejar la primera ventanilla, por favor? Gracias. Tengo miedo de chocar. Hola, buenas. ¿Perdad de fresa, con una orden de papas pequeñas dentro de ella? Sí, porfavor. Sería todo. Ahí está. ¿Cuánto? 41. Ahí está. Ya decía yo que te me hacías conocido. ¿Me conoces? Sí. Saluda a la cámara. Hola. De hecho, yo fui el que te atendió la otra vez. ¿De verdad? Donde y de fresa. ¿Qué tal con mi orden? ¿Sí se va a poder o está rara? Sí, se puede. Sí. Gracias. Sí. Tengo nervios, amigos. Ya quiero probar mi malteada con papitas adentro. Entonces, pues vamos a esperar. Aquí tienes. Malteada con papitas. Gracias. Nos vemos. Vamos a probar qué tal. Amigos, pues aquí está nuestro pedido. Puse una toallita abajo para no ensuciar nada porque lo que pedimos sí es bastante chocolatoso. Primero que nada, el orden y la limpieza. Y vamos a sacar nuestra... Vean, chéquense esto. Aparte sí nos mandaron cat sip. Aparte del chocolate. Y sí le pusieron Oreo a nuestras papitas. Ay, pero no le pusieron como cajetas, solo las Oreo. A ver. O sea, chéquense esto. Le pusieron Oreo a nuestras papitas. Pero igual quería que le pusieran chocolate. Ay, no nos entendieron, amigo. Pero bueno, ahí está, papitas con Oreo. Aquí está nuestra hamburguesa y vean esto. Magpollo con chocolate. ¿Se les antoja? La verdad es que a mí no, pero ahorita lo vamos a probar a ver qué tal. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Y nuestras papitas con Oreo. La idea original era que pusieran también un poco de chocolate aquí en las papas y aparte el Oreo. Pero bueno, creo que entendieron mal. Yo quería que los dos llevaran de que Oreo y chocolate. Pero bueno, ahí está. Amigos, pues es momento de la verdad. Ahora sí llegan los nervios. A mí estoy nerviosa porque vamos a probar esta que ni siquiera se puede abrir. Esta McNugget. Esta McPollo con chocolate. Me voy a manchar todo. Vamos a ver qué tal. No sabe nada mal, ¿eh? No sabe nada mal, o sea. De hecho, sabe muy bien. Me encantó. Sabe deliciosa, amigos. Qué rico. Es que yo opino, no sé ustedes, pero yo opino que el chocolate sabe bien con todo. O sea, de verdad. No hay algo que sepa malo con chocolate. Entonces, obviamente, esta hamburguesa no es de excepción. Y sabe muy, muy bien. Sabe, en verdad, muy, muy rica. Y ahora, como nuestras papitas solo le pusieron Oreo, vamos a ponerle un poquito del chocolate que tiene aquí a nuestras papitas. Así, algo así como... Vean, no sé si pueden verlo, pero... Bueno, ahí está, papita con chocolate. Y con Oreo. Es una majestuosidad. No, 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 no. Está brutal. No, qué rico. Me encanta que de lo extraño y loco salen cosas increíbles. Así hay que ser siempre, arriesgarnos, probar cosas nuevas. Y de ahí va a salir algo increíble. Siempre lo he dicho. Postre y comida a la vez. ¡Bum! Oigan, a ver, sí nos hicieron nuestra orden de malteadas con papitas. Al principio, como que la niña que nos atendió fue a preguntar y todo el rollo. Porque yo creo que era como, no sé si podemos preparar eso. Pero al final, sí se pudo. Y aquí está nuestra malteada de fresa con papitas adentro. Entonces, ahorita... ¡Ah! La voy a abrir. ¡Ay, huele brutal, eh! Sabe delicioso, la verdad. Amigos, es que yo soy la persona menos asquerosa del mundo. Lo tienen que saber. O sea, vamos a probar esto. ¡Ay, esto se ve un poco de asco, la verdad! ¡Qué asco! ¡Muy bien, está rico! ¡Mmm! ¡Está bueno! No sé a qué grado de gordura he llegado, pero... ¡Mmm! Sabe muy rico, en realidad sabe muy bien. De verdad. Comenten aquí si escarcuchis estás mal. O sea, estás otro nivel mal de comida. Pero se los juro que sabe bien. O sea, rico. Y luego que te terminas tus papitas, ahora sí. ¿Qué pasó? Traguito la malteada. Y ahí tienes más papitas. En verdad me encantó. Esta combinación rara está probada. Pasa, me gusta. Y después de que vieron que me atasqué de comida. Y la verdad estuvo muy delicioso, amigos. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado muchísimo. En verdad que disfruté mucho grabarlo. Y me sorprendió que de algo tan loco salió algo tan rico. ¿Ustedes qué opinan de esta combinación? ¿La comerían o no la comerían? Bueno, díganme si la van a probar. Oigan, y antes de terminar con este video, no olviden ir a seguirme a Instagram. Porque voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan. Y me mandan un mensaje privado que diga, Escarcuchis, vengo de tu último video. Y les voy a responder con una notita de voz para que platiquemos por ahí. Muchísimas gracias por estar aquí. Si son nuevos, no olviden suscribirse y activar la campanita. Y también no olviden darle muchos likes. Mucho amor a este video. Compártanlo con todos sus amigos. Díganle, oye, hay que hacer esto. Vamos a pedir combinaciones extrañas. Y también pónganme en los comentarios qué es lo que opinan. Y bueno, sin más que decir y sin más bla, bla, bla. Los amo con todo mi corazón. Que Diosito me los bendiga. Y yo los veo hasta el próximo video. Adiós.